Hola a todos, mi nombre es Sara, esto es Dale Yoga a tu Vida y les doy la bienvenida a esta sesión de yoga nocturna que nos va a inducir a un sueño profundo y reparador. Siempre es bueno crear un espacio antes de ir a la cama para calmar la mente, relajar el cuerpo y liberarnos del día a día, para de esa manera aprovechar las horas del sueño al máximo. Si gusta puedes estar en tu cama para realizar la clase, así que una vez puesta tu pijama, vamos a comenzar. Muy bien, una vez listos, nos vamos a sentar juntando plantas de los pies, dejar las piernas alargadas, alejadas del cuerpo, vamos a llevar glúteos hacia afuera, dejar espalda recta, hombros atrás se relajan y vamos a cerrar los ojitos para de esa manera conectar con nuestra respiración. La respiración ahora mismo va a ser calmada, suave, reparadora. inhala, inhala, exhala. Y trata de dejar toda la preocupación afuera de cama. Sé que es difícil pero llegó el momento de descansar, renovar, renovarnos en cuerpo, mente, emociones para mañana tener un mejor día. Ahora mismo solo conecta para tener dulces sueños. Inhala, exhala. Muy bien. Si gustas, puedes mantener los ojos cerrados y enfocarte en mi voz. Acá vamos a liberar cuellito, hombros, haciendo círculos con cuellito y cabeza. Hazlo de manera suave, delicada y observa exhala. El giro, super rico, nos libera. Inhala, exhala. Ese cuellito, esos hombros, esa espaldita que carga tanto durante el día. Vamos a liberarla. Hazlo a otro ritmo. Muy bien. Quedas al centro y vamos a hacer rotación hacia el otro lado. Despacito, con cuidado, sintiendo super rico el tiramiento. Eso es. Inhala, exhala. Muy bien. Quedamos al centro. Manito, brazo se eleva, intercalamos deditos de las manos, palmas hacia afuera. Nos extendemos. Muy bien. Y acá nos vamos a ir hacia el lado izquierdo. Estírate. Eso es. Abre pechito. Nos devolvemos al centro. Respiración profuma. Lado derecho. Muy bien. Nos devolvemos. Manito, brazos hacia abajo. Palmas van a ir hacia atrás. Abrimos. Abrimos pecho acá. Inhala. Abres. Exhala. Atrás. Relajas. Inhala. Adelante. Espalda el pecho. Extiende bien espaldita. Exhala atrás. Inhala. Abre. Exhala atrás. Osepa tu espalda. Como se va relajando. Adelante. Atrás. Muy bien. Acá vamos a salir de la posición y nos vamos a ir a cuatro puntos. Muy bien. Toma tu tiempo. Y acá vamos a hacer algunas respiraciones de baja a gato. Inhala. Baja y al pecho. Columna se arquea. Otra postura que nos va a ayudar a liberar toda la zona de la espaldita. Botas aire abajo. Incluso va a ayudar a nuestros intestinos a que se relajen. Inhala. Baja y al pecho. Botas aire abajo. Unas veces más arriba. Fluye tu ritmo. Exhala abajo. Inhala. Estírate, estírate, estírate. Exhala abajo. Levantamos. Aditos de los pies. Glúteos, caderas atrás. Y vamos a hacer un perro. Un perro boca abajo caminando en el lugar. Destensando un poquito las piernas. Inhala. Exhala. Extiende. Inhala. Muy bien. Algunas veces más. Inhala. 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 Rodillas al suelo. Nos incorporamos. Vamos a sentarnos. Dejando piernas hacia adelante. Pie izquierdo. Queda bien extendido. Derecho dobladito. Maditos brazos se elevan. Estírate, estírate. Botamos aire hacia adelante. Hacemos salsa. Súper rico estiramiento en toda la pierna. Llegas hasta donde puedas. Respira. Incluso el cuerpo se puede sentir un poco tieso. Luego de todo el día. A finalizar. Ya no somos los mismos. Pero esos dos estiramientos nos relajan. Las musculaturas que más se estresan durante el día. Respira. Botas aire. Respira. Le devuelve. Manitos brazos se elevan. Botamos aire abajo. Cambiamos. Entendemos la pierna derecha. Izquierda dobladita. Souser. Hacia el otro lado. Extendemos manitos brazos. Botamos aire. Hacia la pierna derecha esta vez. Respira. Muy bien. No devolvemos. Manitos brazos se elevan. Botamos aire abajo. Muy bien. Acá vamos a tomar los pies con las manos. Observa que tu espaldita va a quedar en tu cama o en tu estrella. Levantamos los piecitos y nos vamos a ir hacia atrás. Ahora vamos a quedar en la pose de bebé feliz. Vamos a hacer balance hacia los lados. Presiona un poquito. Pies hacia abajo para sentir esa rica apertura de cadera. Cierra tus ojitos. Observa el balance. Observa tu espalda, hombros. Vamos. Vamos a relajar. Respira. Muy bien. Eso es. Abajo. Juntamos las piernas en esta misma posición. Vamos a hacer con piernas juntas. Nos vamos a ir hacia un lado primero, lado izquierdo. Trata de que tu espalda, hombros queden pegaditos. Hacia el otro lado. Derecho esta vez. Y vas a sentir como la espalda baja, lumbar, se favorece con esta rica torsión. Respira. Hacia el lado izquierdo. Lado derecho. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Gira, gira, gira. Muy bien. Bien. Quedamos al centro. Juntamos. Planta de los pies. Dejamos piernas abiertas. Manitos. Brazos van a quedar. Relentadas hacia arriba. Relaja el rostro. Relaja el punto del entrecejo, la boca, la mandíbula. Siente todo tu cuerpo destensado. Siente todo tu cuerpo destensado. Respira. Bogotas aire. Y si gustas, puedes extender las piernas con cuidado. Relaja tus caderas. Y nos vamos a regalar tres respiraciones bien profundas y ese aire lo vamos a botar fuerte por la boca. Y de esa manera te vas a liberar de todo, de todo, de todo, de todo. Y te vas a permitir a través de esas respiraciones tener un sueño profundo, preparador como te mereces. Así que sopla bien ese aire. Inhala. Inhala. Botas aire con la boca fuerte. Muy bien. Inhala. Exhala. Siguiente liberando. Mañana será otro nuevo día, llena de oportunidades. Ahora, permítete descansar. Inhala. 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 Muy bien. Vas a llevar una manito del abdomen, otra hacia tu pecho. Y vas a sentir tu respiración tranquila. Te vas a dejar guiar por la relajación de tu cuerpo. Inhala. Inhala. Vas a dejar que tu mente fluya, luches con esos pensamientos. Sigue respirando, te relajas aún más con esa respiración, todo tu cuerpo se siente Cansado, tu mente está agotada, necesitas descansar Aquí puedes ya ir a dormirte, ciegas tus ojitos Llega un manito de fresca al corazón para agradecer por esta práctica, namasté Que tenga dulces sueños, nos vemos mañana, namasté